Seguimos en el living y ya estamos con él, el hombre de la meteorología, el que nos dice cómo va a estar el día, si se va a poder comer afuera o no, cuánto frío vamos a pasar, pero acá también trae unos temitas muy interesantes, Nubel Cisneros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cecilia? Muy bien, encantada de estar contigo aquí. Un placer, viste que nos encontramos siempre. Nos tiramos flores. ¿Qué temita nos traes Nubel hoy? Bueno, varios temas. Primero para romper, porque si no, viste, la muchachaca está esperando un chiste. Te encanta romper, claro. Vamos a pasar un chiste. Entonces, me preguntaba el chile, ¿no? Le decía que, ¿qué le dijo un espagueti al otro? Uh, ¿qué le dijo? ¿Eh? Me da miedo. ¿Te da miedo? No, no. ¿Eh? Mi cuerpo pide salsa. ¿Viste por qué me daba miedo? Oye, mi cuerpo pide salsa. Así le dice. ¿Estás seguro? ¿Y qué hace un pez en el cine? A ver, chile, vos que te reyes. ¿Qué hace un pez en el cine? ¿Eh? ¿Qué hace un pez en el cine? Es un mero espectador. Es un mero espectador. Tengo otros de esos. Te los digo después del aire, Núbel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De los pitufos los dejamos para después. Bueno. Bueno. Cuénteme, ¿ese era el tema? No. No, no, no. Usted nos ilustra con alguna cuestión meteorológica que es interesante aprender. Sí, no. Son eventos meteorológicos. La meteorología indudablemente que ha tenido mucho que ver en la historia del mundo, ¿no? Es decir, y hay un par de hechos meteorológicos que indudablemente han cambiado la historia del mundo. Y bueno, yo les traía agotación a título de ejemplo nada más. Bueno, primero que nada, ustedes se acordarán que fue, digo, cuando Bonaparte intentaba invadir Rusia que pierde por destrozo. Bueno, y eso es porque no tuvo en cuenta las condiciones climáticas. Hacía frío intenso, estaba nevando, las nevadas fueron muy importantes y bueno, tuvo un revés muy importante. Y se repite en la Segunda Guerra Mundial con el frente ruso. Exactamente, se repite en el segundo. Y bueno, y también hay un hecho muy importante también porque hay un hecho que quizás la gente lo desconozca o no lo desconozca, pero que es muy importante. El día D sabe que se cambia un día, valga la redundancia, el día D se cambia. El día D iba a ser el 5 de junio de 1944. Gracias a la previsión excelente, porque así lo menciona la historia, ¿no? Porque yo sea meteorólogo, de un meteorólogo de esa época, un meteorólogo americano, les dice que va a llover. Entonces, con esas condiciones de lluvia, el 5 no se podía hacer, el desembarcó de Normandía. Por lo tanto, él aconseja que se haga el 6. O sea que un meteorólogo fue quien da la decisión final de que el desembarco de Normandía, aquel famoso desembarco con el que Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial, fuera el 6 de junio y no el 5. Fue el 6 de junio y no el 5. Estaba todo programado para que fuese el 5. Pero las condiciones estaban que se iba a dar mucha lluvia, había tormentas también que se iban a estar acelerando. De hecho, fue lo que ocurrió. Y bueno, gracias a él fue el éxito que tuvo el desembarco de Normandía. Porque si se hubiese hecho el día 5, si no hubieran tomado en cuenta el pronóstico de este meteorólogo, indudablemente que iba a ir al fracaso esa operación, porque bajo esas condiciones que estaban dadas el 5, no se podía realizar. Así que son hechos históricos que indudablemente han marcado la historia del mundo, ¿no? Y bueno, otro hecho histórico que indudablemente también tiene mucha relevancia es el tema de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sabes? Usted sabe que el tema de Hiroshima, se tira la bomba en Hiroshima y bueno, ya a los tres días va la segunda bomba que va a Nagasaki. No ir a Panamagasaki. El tema, el piloto del avión, el B-25, tenía orden de hacer el lanzamiento siempre y cuando tuviese un vuelo visual. Así que pudiera observarlo. Bueno, cuando llega a una ciudad, Karaoke, Karakona, una ciudad japonesa, estaba todo cerrado, estaba muy nublado. Y bueno, indudablemente no pudo realizar, tirar la bomba en ese lugar. Y lamentablemente, digo, la liga Nagasaki, ¿no? Sí, porque Nagasaki, digo, la liga, pero ya le digo, son eventos meteorológicos que indudablemente han marcado la historia del mundo. Y han cambiado el rumbo, por lo que está diciendo. Realmente no lo dimensionaba, Anuel, de esa manera y supongo que muchos de nuestros televidentes tampoco, que la meteorología pueda haber determinado parte de los renglones de la historia universal. Exactamente, digo, a veces pasan desapercibidos, pasan de largo y digo, bueno, y son eventos meteorológicos que indudablemente han cambiado, como tú decís, la historia del mundo. Ya sabíamos que usted era importante, no era necesario tanto, vio. No, yo era para darle glamour a su espacio, Cecilia. Y yo a su profesión, está muy bien. Si será importante que estamos todos pendientes de que nos diga cómo va a estar el tiempo. Bueno, vamos a andar. Las temperaturas han comenzado a ascender, hoy ya tuvimos mejor temperatura, a pesar de que la mañana fue una de las madrugadas más frías. ¿Uno grado bajo cero hubo? Sí, sí, tuvimos muy bajas temperaturas, con importantes heladas a nivel país, fundamentalmente en la zona centro, sur y este del territorio. Luego los vientos se ubicaban del sector norte. El viento norte nos aporta mejor temperatura, nos aporta un poquito más de humedad, por lo tanto se va a ver reflejado esto en lo que es la nubosidad. Y de aquí en más vamos a seguir hasta el día jueves, inclusive con temperaturas que van a ir en progresivo ascenso. Van a ser jornadas agradables en cuanto a temperatura. Vamos a tener jornadas frescas, atempladas, aquí en la franca costera, en la capital del país. Y aunque te parezca raro, de templadas a cálida en el resto del territorio, ¿no? Estamos con esa situación de tobogán, ¿no? Es decir, por el momento tenemos baja temperatura, por el momento suben las temperaturas y las condiciones se mantienen. Lamentablemente no están asociadas lluvias, que es lo que debería ser. Recién puede haber alguna lluvia, algún chaparrón, lo que es la madrugada del día viernes. Va a pasar muy rápidamente, va a pasar sobre la madrugada nuevamente, va a tocar la costa. Lamentablemente no hay lluvias importantes, relevantes para lo que es la cuenca de Santa Lucía. Y luego, ¿qué va a suceder? Bueno, nuevamente un marcado de exceso de temperatura. Vientos fríos, vientos del sector suroeste, el viento pampero, ingresa a partir del día viernes. Va a generar bajas sensaciones térmicas, que se mantienen viernes y sábado. Y vuelve a subir, que parezca raro la temperatura, el próximo domingo. Así que... Ay, Dios mío, las vías respiratorias con tanto cambio, ¿no? Exactamente, no hay cuerpo que lo soporte a estas condiciones. Complicado. ¿Y lluvias abundantes no se avizoran por el momento? No se avizoran lluvias por el momento. Seguimos con estas condiciones, donde ha llovido algo más es en la zona norte, pero aquí al sur del Río Negro parece que tuviésemos un techo, una lona que cubre, que no permite que pasen las lluvias. Y bueno, las lluvias se generan sobre el terreno argentino, vienen con mucha fuerza, pero llegan arriba de la plata, se disipan, dan alguna nubosidad, más que eso, no ocurre. Bueno, vuelva con mejores noticias, Nube, en la próxima. No, perdón, la noticia... Queremos lluvias abundantes para la cuenca de Santa Lucía, para Paso Severino y sol en el resto del país. ¿Qué le parece? Tiene razón, pero vamos a darle una noticia tan importante. Por ahora no se avizoran lluvias por el 24, mucha gente que quiere decir... Bueno, es una buena noticia. Esa es una buena, porque esa noche todos tenemos un recuerdo importante de un temporal histórico, así que que haya buen tiempo va a ser importante para celebrar esa fecha padria y el baile previo. Sí, bueno, eso es lo más importante que lo que la gente está esperando. Muchas gracias, Nube. ¡Gracias, Nube.